2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 11 13 14 14 15 10 12 15 14 16 15 15 16 16 17 18 20 20 20 21 21 21 21 ¡Sáquen! 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 ¡Dale! ¡Es el único portero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Lo mataste! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡A cachar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es la pelota que está mojada! ¡Uy! ¡La madre! ¡Esta merda tu puta! ¡Uy! ¡Putas! ¡Pasarete el cuantos y le tiene puta! ¡Un quebrado! ¡Pasarete el cuantos y le tiene puta! ¡Puye! ¡Pasarete el aire! ¡Putas! ¡Qué palomas sos! ¡Nadie se entiende! ¡Esto pasa! ¡Esto es poderoso! ¡No! Ya va, nada más. ¡Supre malato! ¿No lo tiras, Juan? Ajá, ajá. ¡Está bien y puedes correr por tu caneta! ¡Ya lo fue! ¡Majer! ¡Ponete gorra así, majer!